Yo me trabajo con el técnico y después en la cámara aparecen los minutos. Un minuto diez. Bien, bien, buena seas. Bien, 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 buena. Ahí está. Buena. ¿Vas a tener uno? Dos. Dos de tres. ¿Lasco, blasco, blasco, blasco? Siga, sigue nomás, sigue, sigue, escuche mi voz. ¿Qué ha hecho? Escuche mi voz. ¡Ah! ¡Natural! ¡Bien, Ignacio! ¡Perfecto! ¡Buena, Ignacio! ¡Bien! ¡Claro, te quiero la otra, ¿no? ¡Prove! ¡Bien, Ignacio! ¡Ay, por ti!